hola chicos y chicas de youtube estamos acá con un nuevo vídeo para el canal esta vez de building of isaac un juego que me encontré por ahí así que chicos vamos a ver yo nunca lo jugué puse cualquier cosa y así que vamos a ver por cual vamos soy malísimo jugué y intentos y soy mal pero por qué me ando así antes me andaba perfecto justo con esto sí ya sé porque estoy grabando de vídeo bueno hay que aguantársela porque estoy grabando soy malísimo pero estas mierdas no me hacen nada sí no me hacen nada pero bueno vamos que hay unas cosas que te tiran sangre raras raras tan lento tan lento tan lento no tan lento no no hay algo ahí que seguro que le está grabando el screencast voy a anotar voy a anotar fácil perfecto genial ha subido de nivel 2 como premio me dañe yo soy mi crono esto me suena mal hay un rey acá porque son unos puestos pero déjenme matar estas cajitas y ya esto me suena mal hay un rey acá porque son unos puestos pero déjenme matar estas cajitas y ya si no se una mal falla no se una mal falla o ee eee ee bueno vamos por acá ya estuve ni las malas ni las malas ni de las malas ni de las malas ya que noté entonces vamos por acá por acá por acá Por aca ya vine pero me da igual, no por aca ya vine, y hubo mucho que haya que ir, pero ahora si que vamos por este, ahhh mejor abrir disparos creo, ya se, ya se, ya se, ya se, obviamente era de esa puerta, de en el Spanish, 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 Spanish. Era de esta. Por aca. Entonces era por esta puerta, ese es el boss, el mato, que hice, no primero quiero ver la puerta con la llave por allá, me suena que ya fui, amigos. Estoy yendo para el lado que no sé. No, jefe, todavía no te quiero. Esos son jefes, ya ataque uno, pero me mató. Enseguida me mató el jefe anterior. Hay que ir por acá. No, chaval, en serio, no sé para dónde hay que ir. Vamos por acá. Vamos por acá. Por acá no hay que ir, hay que ir por acá. No sé, no me suena, pero vamos a comprar. Tengo cero sentado de todo. Ni siquiera sé para qué me molesto. Sin más preángulos, vamos a atacar. Isaac versus Larry. Hay dos, hay dos. Supone que era uno. Esto es lo más fácil que hice. No, mentira. Es hijo de puta, hijo de puta. No me jodas. Este es fácil, parece fácil. Pero hay todo un... Pero hay todo un... Yaca yaca. No, 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 no. Le maté una cosita. Vamos, mate uno. ¡Claro! Falta este... Este forro. ¡Sus! Corre, corre. ¡Van! ¡No! ¡No! ¿Cuánto llevo? ¿Cinco minutos? ¡Mirla! 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 ¿Qué acabo de hacer? Bueno. ¿Qué pasó con eso? ¿Yo era la chica? ¿Era una chica? ¡Mirla! 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 Tengo masas. En serio. Lo más fácil de tomar aquí. Y bueno. Vamos a dejarlo hasta acá el video de hoy con estas masas. Esperen que los mato. Que los mato a todas las masas. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden darle a like. Suscribirse. Y hasta la próxima. Chao.